Eso si cuando te enteres que traigo billete verde Me besarás como Judas y me dirás que me quieres Me juntaron las paredes que ahora que anduve en el norte Andabas rete pintada y alborotada Que traías tu minifalda y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñas el pobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Y eso si cuando te enteres que traigo billete verde Me besarás como Judas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Ay, Joaquín Guillermo ¿Y pa' qué le buscamos, compadre? Lo que toca es conseguir verdes, mis rayos A facturarse el rico, muchachos Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco y luego enseñas el pobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso si cuando te enteres que traigo billete verde Me besarás como Judas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres ¡Gracias!